Hola que tal amigos, hoy les traigo este juego que se llama Chicken Screen Este juego que esta causando sensación y ya se hizo viral Donde tienes que mover un pollo con tu voz O haciéndole como un pollo, gritando, cantando, lo que tu quieras Pero tienes que hacer un sonido para que el pollo avance Y un sonido mas fuerte para que el pollo salte los obstáculos Y vamos a empezar amigos, he estado practicando un poco Y la verdad soy muy malo en esto No se rían mucho porque le voy a hacer como un pollo Bueno amigos, aquí vamos, vamos Bueno amigos, vamos a intentar otra vez ya que no he llegado muy lejos Vamos a intentar otra vez Y aquí vamos amigos, otra vez Cua, 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 cua Wow, por qué Listo un pollo Bueno amigos, eso les trae a este juego, la verdad es muy divertido Descarguenlo, se los dejo el link en la descripción Nos vemos, hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video